De regreso en Días Contados saludamos al abogado Davor Jara, Cichex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y defensor de Jorge Mateluna, que es una de las personas que ha recibido el indulto presidencial y ha dejado la cárcel después de 8 años acusado, es distinto, al caso de los otros 12 indultados, de participar de un asalto bancario. ¿Cómo está Davor? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Tú participaste activamente, Davor, de esta campaña Mateluna Inocente. Da la impresión de que te involucraste también a nivel humano, no es cualquier defensa, no es la defensa de cualquier persona la que tú asumes. De hecho, todavía existe el sitio web y hay un montón de material donde se te ve acompañando a la gente que, digamos, alegaba por la inocencia de tu defendido. Y hay una cuestión que llama mucho la atención y es la participación de un capitán de carabineros, el capitán Luis Muñoz Gaete, que ustedes piden la ampliación de la querella porque dicen que él realiza una mala identificación, ¿cierto? Este es el momento en que el capitán Muñoz Gaete se refiere a este asunto y que también es parte del archivo judicial. ¿Y usted el informe puso entonces? ¿Qué es lo que puso el informe? No me quedo claro. El informe consta que la persona reconocía al señor Mateluna como el día de los hechos estaba ensangrentado y lesionado producto de armas de fuego en ese contexto general. Eso es lo que estaba, lo que se consignó en el acta y después se plasmó en el informe... ¿El señor dijo eso? ¿El testigo? El testigo reconoce el número 5. ¿Y el 5 quién es? El señor... ¿Y usted qué puso en el informe? Mateluna. ¿Y usted sabiendo que era el número? Pues el número. Fue un error. Es grave su error, ¿eh? Desde el punto de vista, le digo, del esclarecimiento de los hechos para nosotros los jueces y la responsabilidad que tenemos. Bueno, es muy claro lo que ocurre en ese diálogo, ¿cierto? Y sin embargo, el fiscal José Morales, si usted me corregirá, decide no formalizar al capitán de Carabinero y con eso se pierde la posibilidad de fortalecer la postura de la defensa. Así es. ¿Por qué pasó eso? Habría que preguntarle al fiscal Morales. Habría que preguntarle al fiscal. O sea, el tema es... Dentro del ejercicio de la profesión de abogado hay cosas que son sumamente complejas de entender. Esta es una gran profesión, una profesión que la verdad que si uno tiene vocación es fascinante. Pero nosotros somos una parte del sistema. Usted, tú me preguntaste delante, si es que yo me había involucrado en el proceso. Cuando uno decide asumir un juicio, por supuesto que se involucra. Se involucra y vibra con las pruebas a favor y analiza las pruebas que son en contra y llega a una conclusión y se compromete con el caso. Pero uno es una parte. Luego, en un proceso penal, está el fiscal, está el juez. Esa conversación entre el capitán es una conversación entre el capitán y un juez. No está conversando con cualquier persona. Y el juez le reprocha al capitán. Y después, efectivamente, el fiscal Morales no lo formaliza. Los abogados no podemos responder por qué hicieron o no hicieron los fiscales o los jueces. Porque dentro del sistema en que estamos inmersos tenemos que acatar lo que ellos hacen. Porque de lo contrario el sistema ha tenido una anarquía. O sea, si yo simplemente acato aquellas sentencias que he ganado... No, otro gallo cantaría. No puede ser. ¿Ese es el principal error en el proceso? No, no, hay varios más. Pero en verdad, en verdad, yo sé que te encantaría entrar en eso. Pero yo no quisiera entrar a eso. Porque no fuimos capaces de convencer a los jueces. No tuvimos los elementos para convencer a la Corte Suprema. Y en consecuencia, los que nosotros consideramos que son los principales errores a estas alturas no tienen ninguna importancia. Salvo que sea en una discusión académica o en un libro sobre errores judiciales. Pero no es el caso. La posteridad irá, dice abogado. No, uno acata. Y la verdad que este acatamiento es muy especial en esta profesión. Porque, aunque tú no lo creas, hay ocasiones en que el juez te convence. Y tú vas leyendo una sentencia en la que estuviste profundamente involucrado. El juez no te dará razón, pero lo vas leyendo y te convence. Y la argumentación te... Claro, te hace sentido. Y si no te convence, también la tienes que acatar. No, no he conversado jamás con el presidente Boric. Y esto quiero ser súper enfático. Ya. Respeto muchísimo la autoridad del presidente Boric. No podría echar mano de amistades o enemistades que podamos tener. No soy un amigo del presidente Boric, como lo he dicho en otras ocasiones, porque de esto en Chile se suele hablar mucho. No tengo el celular de él, no he hablado con él desde que asumió. Yo tuve una buena relación con el presidente mientras él fue estudiante en la escuela. Ahora coincidimos en algunos puntos, pero eso fue hace muchos años atrás y desde entonces en adelante no he tenido... Y es más, me ha correspondido a mí defender a dos ministros de la Corte Suprema de Acusaciones Constitucionales y no obtuve el voto del presidente Boric, que en ese entonces era diputado. O sea, yo no tengo ninguna cercanía especial con el presidente Boric. Y sobre este tema no he conversado jamás. Bueno, son los jueces del Tribunal Constitucional los que eventualmente van a tener que verlos y es que se cumple la presentación que dice la UDI que va a hacer. No veo cómo podría llegar esto al Tribunal Constitucional. Acogerse, ¿no? No veo cómo podría llegar. ¿Cuál sería la infracción a la Constitución? ¿Que ya haya sido indultado previamente? Bueno, pero eso no es un problema que el Tribunal Constitucional tenga que resolver. ¿Quién tendría que resolver? No lo sé. Tendría que ver la presentación, qué dicen que van a hacer. No lo sé. Y el otro argumento eventualmente sería que el decreto venía firmado por la ministra Ríos y no por el presidente, que es uno de los argumentos que hizo Constanza Juve. Eso no lo he escuchado. ¿Y es una infracción constitucional? No, creo. Porque es del Poder Ejecutivo y el presidente puede perfectamente delegar. Pero te fijas que empezamos a buscar formalidades. Así es la vida y la política en este momento en Chile. Lamentablemente. Y el hecho de que el presidente haya dicho que tiene la profunda convicción de que sea inocente puede ser utilizado como un argumento jurídico para decir, esto no es una de las razones para indultar, sino que son otras. O no hay que limitar. Pero él no dijo, yo entiendo que él no dijo que la razón por la cual indultó fue esta. Sí, fue la respuesta a una pregunta que se le hizo. Ah, no, prefiero no referirme a eso. No entrar en eso. Bueno, muchísimas gracias, Davor Jarasit, por estar aquí con nosotros, revisando en detalle lo que han sido estos, ¿cuántos años desde que se involucraron? ¿Seis años, ocho años? Porque fue el 2014. 2014. 2014, imagínate, son ocho años. Ocho años. Muy bien, muchas gracias, Davor. Gracias a ti por la invitación.